No me gusta cargarme a mojarlo. Bueno balondrinos, fui a dejar a Hany y pues todo chido. Vimos todavía un episodio de Happy 2 Friends. Hace mucho que no veía esa caricatura, pero bueno. Ahorita todavía no voy a dormir, aunque ya acabé casi todos mis experimentos de la semana. Voy a desarrollar como un pequeño script de lo que tengo que hacer. Tengo que editar los dos videos de mañana y si puedo editar los dos del día siguiente. Ok, bueno, ya voy a la mitad del proceso de la edición. Acabo de terminar de editar un video y ya nada se lo estoy exportando. Me siento muy feliz porque he mejorado en este tiempo que he estado haciendo videos semanales. El tiempo al primer tardo en editar un video y bueno, la producción que hago. Eso es bueno. Pero bueno, faltan 15 minutos para que sea lunes y realmente ha sido un día productivo para mí. Pero yo creo que aquí tengo que terminar el blog semanal. Lo único que me arrastro por hacer es editar una imagen y leer un poco, pero bueno. Editar un video, una imagen y leer un poco. Yo creo que me dormiré antes de las dos de la mañana para que eso pase y mañana me despertaré por ahí de las ocho. Bueno, si estás viendo esta parte del blog semanal es lo más probable que ya hayamos alcanzado lo que es el blog semanal. Entonces espero que todo quede bien y a partir de este blog semanal empezaré a subir todo mi contenido de cierta manera. En que ya esté más conectado. Empezaré a hacer mis videos ya más continuos con lo que pase en mi día a día. Espero que ustedes lo disfruten y puedan enterarse un poquito más actual de lo que me está pasando. Créanme que no me olvide del canal solo que han sido unos días difíciles por la escuela y todo lo demás. Ya estoy casi curado de la influencia así que vamos a darle para adelante. Y como también no había saludado a los golondrinos que me habían pedido un saludo a lo largo de estas últimas dos o tres semanas. Por lo que lo que voy a hacer es mandar saludos en lo que resta de este video. Le mando un saludo a Quau, a Anita, a Javier, a Jonathan y le mando un saludo a Andrés. Gracias por seguirme golondrinos y por favor ustedes golondrinos que fueron saludados háganme el favor de compartir esto en sus redes. Digo, de compartir mi video y presumirles a todo el mundo que salieron en mi blog semana. Sin más por el momento, yo soy David y nos vemos en el inicio de la próxima semana del blog semana ya actualizado. Los amo golondrinos.